En la etapa de citas y seducción y de cortejo, precisamente, uno tiene que probar a la persona. Uno tiene que ver si la persona está apta o está alineada con el tipo de vínculo que yo también quiero. Y no me importa que sea un Ferrari, voy a probar el carro igual. No me importa que sea un Ferrari porque la persona que puede comprar un Ferrari, bueno, también se puede comprar un Lamborghini si quiere, o en una de esas, si tiene un poco más de dinero, se compra un Bugatti. Bueno, en otras palabras, porque la mujer sea súper hermosa, carismática y simpática y súper sexy, o que el hombre sea un galán súper exitoso también y súper carismático. Bueno, eso no es suficiente para que a mí me convenzan de que yo quiero tener una relación con esas personas. ¿Por qué? Porque todavía no conozco a la persona y hasta que llego a conocer a la persona, bueno, esa persona está a prueba conmigo. Y no quiere decir que le voy a hacer ningún test, simplemente quiere decir que voy a evaluar a la persona. Voy a ver si la persona, primero, está apta para tener una relación sana conmigo. Y punto número dos, voy a evaluar si la persona también quiere tener una relación sana, porque puede que la persona quiera otras cosas. Y te voy a decir un error que muchas personas cometen en la etapa de enamoramiento. Bueno, lo que hacen es proyectan sus fantasías en la otra persona. Si yo estoy proyectando mis fantasías, no me deja evaluar si ese carro funciona o no, si esa persona está apta para una relación o no. No me deja ver las banderas rojas con claridad. Entonces, recuerda conducir la Ferrari antes de comprarla.